Música Tive dos caminos, es cualquier más fácil Para estudiar no valgo, sé que me explote en paso Con este futuro, ¿qué podía ser? Yo no tengo amigos, no conozco a nadie A mí vine solo, y solo me veí Llámame ladrón, delincuente, lo que sea Cojo lo que quiero, cuando quiero y me conviene Si era tuyo, ahora es mío Mi hermano trabajando, todo el día como un loco Para tener solo dos duros, y acabar muerto de asco Lo que tú puedas decirme, hace tiempo no me importa Saco lo que me hace falta, para escapar día por día Lo de hoy es lo que me importa, y mañana que Dios diga No temo a la cárcel, temo más al hambre Lo tengo claro un día, me dejarán sin cara Todo lo que existe, tiene que acabar Tú quieres romperme, cógeme primero Digas lo que digas, haré lo que quiero Cierra bien tu coche, échalos en rojos Usa los seguros, enciende las alarmas Ponte lo difícil, haz que me divierta El tonto vive de su trabajo Y el lino vive del tonto La honra de él es algo muy bonito Para que los ricos abren de ella Pero si la pardes en pedazos Y la pones en adobo La echas al azarte Y al final, no te queda nada No, 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 no La echas al azarte Y la pones en empty Más al azarte Y en el